Oscar Collazo, conocido como Pupilo. Él viene de una victoria grande. Pupilo, saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos, Corián. Terminando el entrenamiento de hoy. Y nada, contento con todo lo que está pasando y todo lo que viene. Cuéntanos, la próxima, ¿qué es lo que esperas? La carrera tuya, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo se desarrolló? ¿Hacia dónde va esta carrera de Pupilo? Comenzamos a los 15 años de edad. Fue muy tarde para otra gente, para otra persona. Dicen que fue tarde, pero estábamos nosotros ahí. Entregamos duro. Tuve un mes entrenando y hice mi primera pelea en Juanadía. Y nada, eso nos siguió escalando. Hicimos en el equipo de Puerto Rico. Tuve grandes combates en el equipo de Puerto Rico. Fui a los mundiales, a los centroamericanos. Hicimos en el equipo de Puerto Rico. Y luego de eso, pues, saltamos al profesionalismo, que estamos acompañando en mi equipo de promotion. Hicimos en el equipo de promotion. Que están ahí conmigo. Y mi equipo de trabajo, que es el equipo de trabajo. Carlos Ortiz, entrenador. Y Juan de León, que es mi entrenador y manejador. Y nada, ahora tenemos 6-0 y vamos a participar por el título mundial de la OMB el 27 de mayo. 27 de mayo es la fecha. Esa fecha... Recientemente peleaste en California y era una pelea importante. Pero esta tiene más importancia y las subsiguientes por ahí para abajo. Cuéntanos de estas expectativas que tiene con esta pelea específicamente del 27 de mayo. Todas las peleas, como digo, añadiendo... Todas las peleas son importantes. Cada vez se sube el escalón, se trabaja más duro, el entrenamiento es más fuerte. Es complicado, se pone más difícil. Y esta pelea fue súper importante. Fue una eliminatoria para el título mundial. Que ganaba, pues, tenía su oportunidad contra Melvin Jerusalem, que es filipino, que es campeón ahora. Y estamos entrenando para eso. Estamos entrenando duro. Sabemos que podemos hacer historia por ser el boxeador más rápido en ganación de un título mundial puertorriqueño. Que el récord lo tiene Nene Sánchez, que lo hizo en 12 peleas. Y estamos buscándolo hacerlo en 7, yo mediante. Ok, perfecto. Entonces, estás dándole duro, estás corriendo a las mañanas. Un día de pupilo, ¿en qué consta un día de pupilo? ¿Cómo comienza el día tuyo? No, el físico en la mañana, nos tomamos las cuatro y media de la mañana. Cuatro y media de la mañana. Para hacer repetición en cuesta. Y luego terminamos eso, descansamos una hora o dos para ir al físico. Allá hacemos lo que está programado para ese día. Y luego descansamos un rato, comemos bien y subir para el gimnasio a las cuatro y media. Para así hacer el entrenamiento de boxeo técnico y táctico. Y haciendo las prácticas para el próximo combate que tenemos. Perfecto, eso dándole duro, dándole duro. Quiero que vayamos un poquito hacia atrás a la pelea que tuviste reciente en California. ¿Cuándo fue la pelea? Eso fue el 28 de enero. 28 de enero, finales de enero. Cuéntanos el resultado final. Pues esa pelea fue bien trabajado. Fue bien trabajado, noqueamos el quinto asalto. Una pelea pues sabíamos que iba a ser fuerte. Pero el entrenamiento se vio que se lo hizo más fácil. Tuvimos una buena condición, un buen aguanteo, una buena sesión de físico. Y llegamos a 100% de las condiciones. Esos primeros tres asaltos fue más de estudio. Saber dónde estábamos, saber qué golpe íbamos a utilizar. Y en el cuarto y quinto asalto ya sabíamos que teníamos la fuerza de ahí. Y noqueamos en el quinto asalto. Gracias a Dios y salimos con la victoria. Perfecto. Entonces, por ahí para abajo darle duro a largo plazo. A corto plazo tienes 27 de mayo. Sí, sí. Dependiendo de lo que ocurra, que sabemos que vas a ganar. ¿Qué va a pasar ante los dos escenarios? Suponiendo que no ganes la pelea del 27, que eso lo dudamos, pero ¿cuál es lo próximo? Bueno, enfocarnos en esta pelea, que es muy importante. Pues vamos a ganar, pues vamos a ganar. Hacer la defensa. Hacer la defensa aquí en Puerto Rico, para que la gente disfrute y que vaya a la pelea. Y así es que vivir el poseo muy muy pequeño. Y de perder, pues no pensamos en esa negatividad. No, no, no. Estamos pensando solamente en ganar y ganar y echar para adelante. Perfecto. Perfecto. Entonces, ganas esta pelea del 27, en el próximo escalón, hay mucho futuro en el peso tuyo, específicamente. Bueno, claro. Cuando digo futuro, es otra para seguir subiendo. Sí, 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 claro. Está la de buscar todos los títulos. Hacerle campeón indudcible, coger los cuatro títulos que hay en cuatro organismos. Y esos son los planes, que en largo plazo, saber dónde estamos, qué peso, si lo estamos haciendo bien. Entonces, es cuestión al doctor, comunicarnos con él y estar de acuerdo. Y nada, es cuestión de seguir ganando y ganar todos los títulos posibles y echar para adelante y seguir invirtiendo. Tiene la cuestión, la carrera de voces es corta. Es cuestión de invertir lo más que pueda y salir sano de este deporte. Comenzaste todos los 15 años la carrera. Sí. Pero de ahí en adelante estabas viendo estos grandes boxeadores, los Tito Trinidad. No, claro, sí. Siempre me gustaba el boxeo, siempre me gustaba. Yo jugaba, yo comencé pelota a los siete años. Pero en mi casa siempre era el deporte de boxeo, eso me gustaba. Y siempre tenía mis boxeadores favoritos como Cotto, Miguel Tito, los vi. A Tito no lo vi tanto. Pero ya lo vi más Miguel Cotto, Manny Pacquiao o esa era de Floyd. Y son personas que me van a abrirte los ojos en esto del boxeo. Tú dices, yo quiero estar ahí. Yo sé, yo sé que voy a estar ahí algún día cuando yo comencé en el boxeo. Y tenemos la oportunidad de ser historia y tener esa oportunidad de ser campeón mundial igual que yo lo vi a ellos. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Te deseamos todo el éxito del mundo. Ya él terminó su trabajo por hoy. Mañana a las cuatro y media de la mañana. Ese día es largo. No, siempre es así. Pero es cuestión de descansar muy bien, descansar bien, comer bien. Descansar, comer bien. Y tomar las vitaminas que son los suplementos y descansar. Y seguir, seguir. Conlleva unas dietas especiales. Sí, claro. Y cuando te estás preparando para un encuentro, ¿no? No, sí. Eso es cuestión del doctor. Gracias al doctor, pues estamos con él por aquí, que tiene grón de biarba. Que no tenga al día con las comidas, con todos los suplementos. Y gracias a él, pues estamos, de verdad que se le dicen el brujo. Es que nos lleva a todo eso. Tienes todo un equipo detrás de ti. Carlitos, León. Mi hermano, el físico, mi doctor, mi terapista. Enrico del Cana Sillón de Ponce. Tienen un equipo completo y así se forma esto. Así se trabaja con todo el equipo completo, toda la gente seria. Y toda la gente impuesta para el trabajo como estamos nosotros. Perfecto. Señoras y señores, Oscar Collazo, Pupilo. Señoras y señores, espérenlo, espérenlo, vélelo. Aquí tenemos un gran prospecto, que sabemos que vamos a hablar y escuchar hablar mucho de él, del gran Pupilo. Gracias. Tenemos todo el equipo del mundo, papá. Esta va a ser la primera de un montón de entrevistas por ahí para abajo. Claro que sí. Cada vez que tengamos la oportunidad, vamos a venir aquí a ver cómo estás desarrollándote. Y cuando estés a punto de viajar para California en mayo, vamos a ver estas condiciones. Y voy a venir más temprano para verte cuanteando. Claro. Y haciendo todo el proceso. Gracias. Ahí va, papá. Gracias por la oportunidad. Éxito. Todo éxito del mundo, papá. Gracias. Aquí está, Oscar Collazo. Pupilo, señoras y señores. Lo dijo Junior. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco. 787-987-8088. El desvío 1, detrás del Ñatos Ramírez, Yauco. 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco. 856-8269. Empresas Bavironia. Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas, en Yauco. 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1. 939-415-7391. El desvío número 2. Carretera 116, Lajas. 827-8422. M&M Auto Service. Comercio Final, Yauco. 267-3136. Laboratorio Clínico Susúa. Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Auto Park. Tector 4 Calle, Yauco. 913-0000. Clínico Susúa, Alta La Halloween. M&M Country. El estrés de Japón.